El Vaso de Rama, Panchita Redondo y dice Si quieres pelear esta noche, estás bromeando pesado Tú sabes perfectamente que siempre te he valorado Abusas porque te amo, porque incapaz soy de irme La confianza mató al gato, no me sigas provocando Tus espinas me han causado heridas Heridas que sangran, que me están amargando la vida Ya me he forzado, ya he tolerado cada tontería Y tú me destrozas, diciendo que solo te amargo la vida Que estoy enfadado, que estoy convencido, que no te hago falta El aire se agota y solo una gota, el vaso derrama Una mentira más, y el vaso derrama Una mentira más, y todo se acaba El aire se agota y solo una gota, el vaso derrama ¿Qué pasaría si me fuera, si me olvidara que existes? Me han dado tantos motivos, me has hecho tantos derrinches Tus espinas me han causado heridas Heridas que sangran, que me están amargando la vida Ya me he forzado, ya he tolerado cada tontería Y tú me destrozas, diciendo que solo te amargo la vida Ya estoy enfadado, ya estoy convencido, que no te hago falta El aire se agota y solo una gota, el vaso derrama Una mentira más, y el vaso derrama Una mentira más, y todo se acaba Una mentira más, y el vaso derrama